Sí, en este momento estamos recorriendo la zona de Mitre y Costanera, como bien decís. Estamos presenciando y revisando un poco el avance de la obra en lo que tiene que ver con la construcción de la tercera rotonda. Esta es una obra que consta de tres rotondas que van a ordenar el tránsito en todo lo que tiene que ver con la intersección de la avenida Costanera y avenida Mitre, antes del puente y luego pasando el puente otras dos rotondas más que distribuyen el tránsito hacia los barrios Dorrego, Güemes y Ceramista, por un lado y para el otro lado para toda la zona de Villa Fidelidad, todo lo que es la zona de Facultad de Economía, el tránsito por la avenida Chávez hacia la salida de la ruta 51, camino a Tapaquello, La Barría. Así que este es un lugar muy importante que necesita un ordenamiento en el tránsito urgente y es por eso que nosotros nos pusimos en marcha para solucionar esta problemática de tránsito, esta problemática vial en la ciudad. Afortunadamente la obra va avanzando a un buen ritmo, ¿no es cierto? Y ahora, como te decía, se está construyendo ya la tercera rotonda, luego va a quedar el avance en lo que tiene que ver con los divisores de manos, digamos, para que se ordene mejor el tránsito y la instalación de las lámparas a cargo de la cooperativa eléctrica, que ya tenemos también a disposición como para avanzar. Así que, bueno, estamos viendo el avance de la obra y va a un muy buen ritmo, como te decía. Dependente, ¿cuánto es el monto de la obra y de dónde salen los recursos? Bueno, esta obra se hace con fondos municipales y el monto exacto es de alrededor de 900.000 pesos, ¿no? Creo que era algo así. Sí. Sí, supera el millón, algo más de un millón de pesos. ¿Cuál es la fecha de plazo de finalización que se prevé para este todo circuito de tres rotondas y lo que es la colocación de luminarias y demás? Bueno, el plazo deberíamos estar ya casi terminándolo, hemos tenido dificultades con las lluvias y demás que nos han perjudicado bastante, no solo el día que llueve, sino que luego hay que quitar el barro y, bueno, se complica todo, todo se va ralentizando un poquito más. Y además, dentro de lo que usted preguntó, hay una parte que es la instalación de las farolas y demás, que es un trabajo complementario, no estaba previsto en el proyecto original, pero, bueno, el Intendente ha considerado conveniente e innecesario que se queden bien iluminadas por una cuestión de seguridad y demás. Entonces, es un trabajo complementario que también va a alargar un poquito más el trabajo. Pero se sigue trabajando a buen ritmo, como decía el Intendente, faltan ahora los distribuidores de tráfico y faltan terminar todavía algunas pequeñas zonas de hormigón, pero ya estamos en los trámites finales de la obra. Voy a agregar una cosa que, si bien no es de obra pública, vamos a recomendarle a la Dirección de Tránsito a través de una persona especializada que tiene él, que haga una publicidad sobre el código de tránsito sobre cómo es el uso legal de las rotondas, porque realmente son distribuidores que vamos a tratar de combinar con el Director de Control Urbano, que traiga un especialista para que indique bien quién tiene acceso primero, quién otro, etcétera, para que haga una suerte de educación. Digamos, esto lo hemos charlado con el Intendente, está fuera del tema de obra pública, pero está dentro del tema, digamos, del uso de los espacios públicos. Gracias. Gracias.